Bienvenidos una vez más a este fantástico mundo de Fortnite Lego, por aquí vamos a echarnos un buen baile, claro que sí, viva la navidad, porque cabe aclarar que estamos en época festiva, ya que, bueno, es diciembre, lo tenemos que aprovechar a lo grande, así que tú báilalo ahí, dale, dale cañita, vamos, sí, sí, ella sí que lo sabe, pero bueno, en fin, fuera de cámara estuve recogiendo algo de material para construir lo que nos faltaba en el capítulo pasado, y por lo tanto, esa es la idea, como ven también, he cambiado un par de cositas, y me he dado cuenta también que al momento de derrumbar ciertos árboles, por ejemplo, este sí estaba por aquí, pero este y estos otros por aquí no lo estaban, y bueno, de momento van creciendo por sí solos, van naciendo plantas a su vez por aquí, ahora no encuentro una de ellas, pero bueno, con ello van floreciendo pequeñas plantitas, y luego son árboles, la verdad que esto es una locura. Pero bien, como le he mencionado antes, fuera de cámara he estado recogiendo por lo menos unos pocos stacks ahí de madera, también a su vez granito, que tenemos un huevo y medio, que lo vamos a estar ocupando en el día de hoy, como otros materiales, que por ejemplo, fibra vegetal, que de momento no tengo idea para qué nos sirve, pero bueno, la idea es averiguarlo en el día de hoy para qué nos sirve cada uno de estos materiales. A su vez también me he dado cuenta jugando hoy a la mañana, mientras estaba recogiendo un poco de los materiales, que el ciclo de día y de noche en este juego es totalmente rápido, o no tengo ni idea si me pasa rápido las horas jugándolo o no, pero de momento pestañeo, se hace de noche, vuelvo a pestañear y se hace de día. La verdad que se agradece, no es como Minecraft, que pasa 20 minutos entre un ciclo o no, pero bueno, como les estaba comentando, no tengo idea si es así o no, pero bueno, no nos vamos a enrollar más, vamos a comenzar fabricando algunas cosas, por ejemplo, me gustaría hacer el tema del acerradero, porque el banco de fabricación ya lo tendríamos hecho, así que le vamos a dar un poco al tema del acerradero, pero sin antes, me gustaría hacer una casita, ya que tenemos un poco de madera, me gustaría construir una casa aparte, ya que esta de aquí es, bueno, me ha quedado un poco pequeña, entonces la idea es la siguiente, vamos a venirnos por aquí, no, 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 no quiero bailar porque viene la otra y baila, ahí se me fue, no, no, por favor. Ok, baila también, bueno, bueno, tú baila, dale ahí cañita, pero bueno, como les estaba contando, lo que quiero hacer por aquí es construir un poco partes de la casa, por lo tanto, no tengo idea, estaba mirando un poco fuera de cámara y hay distintas maneras de hacerlo, por ejemplo, nosotros si queremos colocar estos bloques de aquí, hay muchas de las veces, como ven, que luego no va a quedar la plataforma nivelada, por lo tanto, según lo que estuve leyendo, si colocas aquí un cimiento de madera, es que tampoco sé dónde hacerlo, mi idea es principalmente hacerlo aquí, luego lo vamos descartando o cambiando de ideas, pero bueno, por aquí tenemos un montón de merda, de gallina, esto es una locura, pero bueno, de momento vamos a construir una por aquí, luego lo que vamos a hacer es intercambiar por un cimiento de madera, que lo vamos a construir por aquí arriba, así que le damos cañita y luego seguidamente colocamos uno por aquí y se supone, bueno, me han metido o no sé, porque supuestamente esto se daba para nivelar, ahora, si se nivela o no, no tengo ni la pálida idea, la verdad, no sé si tengo que estar por aquí arriba, no, es que tampoco, hombre, no entiendo por qué pasa esto, pero yo creo que esto se arregla muy sencillamente colocando otro bloquecito y listo, es que no, no queda totalmente cuadrado como me gustaría a mí, o bueno, esto tendría que verlo fuera de cámara un poco, como hacerlo, porque si yo coloco aquí otro bloquecito, esto se va a ir la miércoles, ¿no? y coloco por aquí, no, claro, me va a dejar, bueno, a ver si encuentra la gallina, vaya tú, claro, me deja pero un toque más arriba y esto ya no me está gustando, es que queda feo, ¿eh? Así que directamente, ¿saben qué? vamos a agarrar por aquí nuestras manitos, le damos cañita, vamos a romper estos cimientos de aquí y este, por supuesto, le tiramos abajo y de momento nos basamos en lo siguiente, a ver, fuera esto, perfecto, y lo que vamos a hacer es nada más construirlo por aquí, así que le seleccionamos, luego le estaré echando un vistazo fuera de cámara, pero bueno, de momento colocamos el aserradero por aquí, nada más, ya, ya fue ya, y con esto podemos hacer tablones y vara de madera, bueno, nada mal, ok, ya tendríamos el aserradero por aquí, también otra cosa que me gustaría hacer es el tema de la parrilla, pero para ello, bueno, vamos a colocar la parrilla por aquí enfrente, y una vez que tengamos esto, podemos hacer, ojo, mazorca de maíz, huevo frito y a su vez carne a la brasa, ojo que esto no es moco de pavo, porque la carne, como ven, nos da más ocho de comida y esto la verdad que es increíble, no sé si tengo carne, no me había comido todo, pero sí tengo huevo para hacer, así que vamos a hacer un buen huevo frito por aquí, agregamos y esto comienza a producirse, la verdad que nada mal este juego, eh, no sé, ah, me da ocho también, bueno, nos conviene también, nos renta un montón tener gallinas para hacer luego huevo frito que nos da un montón, ok, vamos a cogerlo por aquí y ya tendríamos, si mal no estoy, aquí el huevo frito, perfecto, así que bueno, por ejemplo, ahora estoy con hambre y si me como un buen huevo frito por aquí, no, no te comas esto, ok, vamos a quitar esto de momento, si me como esto, wow, es que me rellena un montón y me da un montón de energía, o cómo es esto, no tengo ni idea, también me da nuevas recetas, ok, las que producimos aquí, bueno, nada mal, bien, vamos a seguir con lo que estábamos directamente, lo que nos falta aún, ojo, tenemos esto también, rueca, teje materiales como hilo y cuerda para usar en la fabricación, bueno, bueno, esto ya nos lleva a un poco más de material, ya que necesitamos garra de lobuna y otras cosas, bueno, de momento vamos a hacer la plaza, que yo calculo que colocar la plaza de momento por aquí, luego esto lo podemos ir moviendo, no se preocupen, vamos a cambiar esto y vamos a dejarlo, rojo está bien, la verdad, confirmamos, y con esto ya tendríamos un pueblo de nivel 1, aquí le damos a la E, visitante amistoso, visitante amistoso, pueblo en aumento, ok, necesitamos hacer varias cosas, por ejemplo, tenemos que cumplir esto para subir supuestamente de nivel, por lo tanto necesitamos pueblo en aumento, en este pueblo puede vivir un aldeano adicional, bueno, bueno, y como le ven, lo que le digo, ya ha caído la noche y esto no entiendo el por qué, pero bueno, de a poco vamos a estar viendo, por aquí, ¿qué nos dice? Seguro que esta plaza del pueblo atrae gente que busque un lugar seguro para pasar la noche, deberíamos preguntarle a algún visitante si quiere vivir en el pueblo, la unión hace la fuerza, claro que sí, además si alguien se muda, quizás quiera ayudarnos a reunir recursos, ojo, esto es interesante porque así nos vamos a evitar muchísimas cosas, Bueno, hola colega, soy Patan, avisa si necesitas algo, un placer, qué bueno que te hayas dejado caer por aquí, una noche de sueño reparador siempre despeja la mente, creo que pasaré la noche en tu pueblo, bueno, bueno, y se supone que si tenemos un nuevo ciudadano, deberíamos construirnos una nueva casa, una nueva, algo, ¿no? Ojo, tenemos aquí, bueno, bueno, el pueblo va creciendo, vamos a moverlo un poco por aquí, ¿dónde podemos construir esto? Es al lado, ya no me gusta, vamos a hacerlo, a ver, lo podemos construir por aquí la verdad también, dice un objeto que aquí queda muy fuera de zona, ¿no? Bueno, tampoco queda mal, ¿eh? Por aquí no queda nada mal, por aquí ya no, o en medio de zona, acá, de momento por aquí, luego lo vamos a ir moviendo, y debemos empezar a construir, por lo tanto, piezas, por aquí colocamos una, por aquí la otra, perfecto, vamos a la siguiente fase, por aquí colocamos un pilar, en esta zona, otro pilar, ¿en dónde? Ah, en esta zona, ok, y seguidamente colocamos esto por aquí, esto por aquí, ah, el tema de la construcción en Lego, especialmente por aquí, me encanta, así que de momento, esto por acá, esto por acá, bueno, las paredes un poco rotas, es lo que hay de momento, también construimos aquí un par de pilares, que nos falta en esta zona, y en el otro vértice, que vendría siendo este, ah, y el pueblo tenemos limitado por esto, ¿no? Ah, está bueno, ¿eh? Está bueno a no más poder, por aquí ya nos falta esto, y nos falta, opa, me estoy congelando, no se preocupen, porque tenemos la antorcha, ahí lo llevas, y ahora sí, esto por acá, y con esto ya tendríamos la casa completada, ahora, lo que nos falta, ah, no, bueno, bueno, ya estaba cantando victoria antes de tiempo, pero aún nos faltaba construir alguna que otra cosa más, así que nos falta techar un poco la zona, por aquí lo llevas, y el último por este lado de aquí, ahora sí, dígame, completado, perfecto, no, entonces, es que, bueno, bueno, uno se emociona y no llega nunca a terminar, ¿o qué? Eh, por aquí, aunque no lo vemos, está por ahí, ah, son siete pases, bueno, está lista, ¿eh? Por aquí, otra más, y con esto, ahora sí, cabaña doble, bueno, bueno, ya tendríamos una buena cabaña por esta zona, ah, y el problema es dejar el acerradero por aquí, mientras llueve no lo vamos a poder utilizar, ah, la cocina sí, pero el acerradero no, ah, raro, eh, así que bueno, vamos a construirnos aún la cama que nos estaría faltando, ¿esto qué es? Ah, podemos ser puesto de vigilancia, bueno, es que esto es una ida de olla, pero bueno, de momento vamos a hacer una camita para ese buen hombre, por lo menos para que vaya pasando la noche por aquí, y de esta manera le vamos asignando, y se asigna solo, ¿no? A ver, vente tú por aquí, hablar, buenas, continuar, viajar por ahí está muy bien, pero, ¿sabes lo que es mejor todavía? Tener un pueblo al que puedas llamar hogar, ok, se me dan bien muchas cosas además de la jardinería, ¿qué necesitas? Tengo ganas de charlar, vive en mi pueblo, mi propio espacio estaría muy bien, ¿hay algún hueco para dormir? Sí, ¿qué ganas tengo de ver mi nueva cama? Siéntate como casa, ok, bien, ya tendríamos aquí un nuevo ciudadano, y significa que, ah, esta cama de patán, bueno, bueno, tenemos el pueblo, ya va creciendo, como ven, tenemos un nuevo ciudadano que vive por aquí, y ya nos encontraríamos en pueblo nivel 1, ¿por qué no puedo pasar a nivel 2? ¿o cómo es esto? ¿cómo es nivel 2? Eh, bueno, esto tendría que echarle un vistazo, porque la verdad, no te, ah, acá tengo que mejorar, ah, bueno, puntuación del pueblo, madera que necesitamos, granito, bueno, vamos a mejorar el pueblo, y nivel 2 que lo llevas, bueno, bueno, nada mal, la siguiente mejora es, bueno, tablones, granito, entre otras cosas, y a su vez, si vamos mejorando, se supone que de a poco debería darme exactamente, podemos hacernos ahora sí, espadas y escudo, bueno, con esto ya vamos a ir luchando un poco mejor, por lo tanto, nos venimos, bueno, el aserradero tío, bueno, vamos a quebrar el aserradero de momento, y vamos a construirlo en otra zona, ya que, se supone que los materiales me estarían devolviendo, no sé si todos, pero bueno, la mayoría de ellos, y ahora si nos venimos por aquí, ok, vamos a construir el aserradero de momento, en este lugar, y ahora sí nos hacemos, unas cuantas varas de madera, que no sé cuánto, a ver, vamos a colocar 3 que se vayan haciendo, y vamos a echar un vistazo por aquí, cuánto necesitamos para una buena espada, 5, bueno, ya tenemos 3, nos faltan otros 2 por aquí, así que agregamos otros 2 más, y con esto y un bizcocho ya tendríamos, bueno, hambre ahora mismo, por lo tanto, vamos a colocarnos, vamos a comer esto de momento, vamos a comer unas buenas calabazas, ahí lo llevas, mientras se va produciendo estos palos, que mamita, lleva lo suyo, eh, eh, bueno, como es esto, ah, tengo que quedarme quieto, ok, tú come, ahí otro más, a mí me gustaría ver el tema de, recorrer un poco la zona, a ver qué nos encontramos, pero bueno, ya teniendo una buena espada, y un buen hacha, ya podríamos empezar, también el escudo me gustaría, pero necesitamos cordel, que esto no tenemos de momento, y tablones, que bueno, los tablones, lo podemos craftear, pero si no tenemos cordel, la verdad que, poco vamos a hacer, por lo tanto necesitamos, garra de lobuna, bueno, garra de lobuna, esto, bueno, se conseguirá seguramente, matando ahí, un marcador de mapa, bueno, tenemos que construir, esto sí o sí, así que, cuando sea de día, vamos yendo, a ver qué onda, por aquí, cobertizo de barraca, papapá, ah, bueno, nos dan una cantidad de casa, para construir, esto está bueno, la verdad, así que bueno, de momento, por aquí ya tendríamos esto, nos vamos, a la siguiente mesa, por aquí, y aquí nos hacemos, una buena espada, por lo tanto le damos, a craftear, ahí está, y ahora, con esto y un bizcocho, tendríamos nosotros, por aquí, claro que sí, una buena espada, que no sé cuánto daño hace, ojo, ah, podemos saltar, y tiene distintos ataques, o cómo es, a ver, una así, así ataca, bien, y si salto, bueno, bueno, nada más la verdad, está bueno, me gustaría hacer también, el tema del escudo, pero bueno, de momento está bien, no sé si este no me puede seguir, que no dice, está dejando el pueblo, hecho un pincel, claro que sí, si somos todos unos pintores, y es posible que atraigas, a más gente nueva, si queremos atraer, a alguien como, miaus, miausculos, necesitaremos muchos muebles, en los que puede subirse, a este gato le encanta, ah, podemos tener hasta, bueno, 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 qué nivel, bien, se está haciendo de día, nosotros vamos a dejar esto, también otra cosa, que le había mencionado antes, que me gustaría hacer, es el tema de tener, un buen cofre, para estar guardando las cosas, ah, podemos tener, bueno, bueno, podemos hacer un montón de cosas, necesitamos seis tablones, bien, vamos a hacernos, un buen cofre, por lo tanto, por aquí cambiamos, a tablones, necesitamos un total de seis, no, 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 a ver, a ver, quiero cambiar la receta, ahora sí, seis, por aquí, y vamos a poner doce, ya que estamos, ponemos doce, de momento que se vaya haciendo, mientras nosotros nos vamos a ir a talar un poco por aquí cerca, me gustaría tumbar ese árbol grande, pero de momento, para ello vamos a necesitar de seguro, una mejor hacha, ah, podemos hacernos una pala, bueno, bueno, de a poco vamos creciendo, tenemos justo la madera para hacer un hacha más, y ahora sí nos vamos a ir a talar, porque nos vamos a quedar sin madera en breves, y esto de aquí, a esto lo he colocado yo, bueno, lo dejamos de momento, le voy a echar un vistazo, luego fuera de cámara, a ver cómo podemos hacer el tema, puedo acericiar, no, este no se deja, y este, tampoco, bueno, juntamos granito también, y por aquí, puedo tumbar este árbol o no, ah, sí puedo, bueno, bueno, abajo se ha dicho, así que tumbamos estos árboles grandes, y se supone que esto va a dar mucha madera, ¿no? a ver, juntamos aquí siete, ok, luego podemos talar este otro, y esto nos debe dar, chavo el hacha, por aquí seguimos, para ello he fabricado un hacha nueva, si no, no, no lo haría, y lo que me gustaría, ahora sí, bueno, otro siete, ¿qué es esto? bueno, 16 de un árbol grande, voy a dejar estos troncos, porque no tengo idea, si vuelve a florecer un árbol de aquí o no, calculo que yo no, pero bueno, vamos a dejarlo de momento allí, y ahora sí, lo que me gustaría hacer, una vez hecho esto, vamos a hacernos el cofre, por lo menos uno de ellos, para guardar los materiales que llevamos encima, y vamos a ir a luchar un poco, así que venimos por aquí, nos falta el último tablón, ahí va, vamos, 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 el último, lo recogemos, venimos por aquí, ah no, lo puedo directamente craftear de aquí, ¿no? ok, los cofres, bueno, los cofres tampoco es que necesitamos un gran espacio, directamente allí, aquí hacemos otro más, y con esto y un bizcocho, ahora sí, por aquí guardamos, bueno, esto lo vamos a dejar, guardamos esto, guardamos esto, la leche, que de momento no, aquí, esto aún no sé, pero seguramente nos va a servir para hacer cuerdas, o algo por el estilo, los huesos no tengo ni idea, el maíz, bueno, podemos hacer algo con el maíz, y esto y esto lo voy a llevar, porque la comida siempre es necesario, así que bueno, organizamos un poco el inventario, y ahora sí, teniendo esto y un bizcocho, vamos a irnos en búsqueda de ese cofre, que hemos visto en el capítulo pasado, pero no lo hemos recogido, porque bueno, por circunstancias de la vida, nos, casi nos matan, ya que había un montón de lobos, pero se supone, ahora teniendo una buena espada, se supone que sí, no sé si puedo traer a un amigo a luchar conmigo, se supone, pero bueno, vamos a ir de momento solo, y si vemos que es difícil, ahí sí, vamos a pedirle ayuda a algún, ya que algún ciudadano del pueblo nos debería ayudar, así que bueno, porque hay una gallina, vamos a ver si nos encontramos a un lobo, y nos hacemos con él, bueno, no tenemos ojo, hay una llama, dos lobos, bueno, bueno, vamos a ver qué tal sale de esta pelea, despacito, si no nos ve, mejor aún, bueno, no vio, no pasa nada, recogemos los materiales por aquí, bueno, epa, epa, esa, vamos, esa, vamos, no, uh, bueno, zanahoria que me llevo, uh, ok, ok, tenemos aquí, uh, bueno, bueno, buena, buena, vamos a comer, coma, coma, no, corre, 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 no, uh, ok, opa, bueno, bueno, no sé qué hacer, gente, a ver, me gustaría escapar, la verdad, siendo sincero, ole, ole, a ver, vete, 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 bueno, con uno creo que podamos, ¿no? Ahí da, va, va, bien, tenemos una de las garras, vamos a comer la hamburguesa, no sé qué nos da, vamos a ver, ok, ahí estamos, ojo, es como una manzana chitada, o algo por el estilo, eh, ok, ahí se encuentra otra vez el lobo este, vamos a usar el escudo, ahí estamos, y ahora sí, vente para acá, bueno, bueno, ahí está, a tomar por saco, ya los lobos no son nada para nosotros, también encontramos un hacha, y de momento por esta zona vacío, porque había un cofre, no sé si ha desaparecido o no, pero bueno, vamos a seguir buscando lobos, y tenemos, bueno, ocho garras lobunas, y cuánto necesitábamos para hacer esto de aquí, eh, ocho, no, cinco, ok, ya podríamos estar crafteando esto, vamos a ir a por un lobo más, por qué no, así que bueno, esperamos que nos ataque, vamos, vamos, ataca, ataca, esa, toma ahí, pegamos, esquivamos, esquivamos, bien, bien, vamos, epa, epale, cuando juegas a un juego bastante tiempo, ataca, epale, vamos, ahí, otro tape, no, no corras, es que una vez que te aprendes los ataques, ya, ya te sabes bastante, y con los lobos, ya estamos, ojo, hay una casa allí, vamos a echarle un vistazo, de momento no morimos, ojo, además tenemos dos corazones adicionales, así que de perlas, y por aquí, que teníamos, vaya subidón, y esto que es, cómetela para curarte y reducir, ah, bueno, ok, por ahí veo otro lobo, ya los lobos no me preocupa, además tenemos una espada aquí, de repuesto, por si nos llega a pasar algo, así que genial, vamos a ver, por aquí, echamos un vistazo, a ver que podemos encontrar, ojo, esto es pólvora, no, de momento vamos a recoger esto, esto, todo de momento nos sirve, así que vamos a llevárselo, así que por aquí, que más podemos, un bueno, bueno, ole tú, vente para aquí, es sale, vamos, vamos, está bastante bueno, el tema de la pelea, está buenísimo, ahí, vamos, vamos, bien, de lujo, uno menos, y he visto uno por ahí, en la parte de atrás, pero bueno, si se ha corrido mejor, por aquí llevamos más comida, por aquí más, esto es grano de maíz, bueno, nos va a servir para algo seguramente, así que lo colocamos por aquí, y esto qué es, bueno, de momento nada, o con el pico, no, tampoco, el hacha, no, tampoco, ok, está como decoración nomás, eh, esto es pólvora, o qué es, ok, lo estoy llevando, no sé si puedo soltarlo o no, y cambio de arma, ah, lo suelto directamente, bien, vamos a llevarlo a casa, no sé si sirve para algo o no, de momento, si nos encontramos con alguien, lo soltamos directamente, y peleamos con ese, pero de momento, está tranquilo, ahí ve un lobo, bueno, vamos a pasar de él, ya que bueno, tenemos todo para hacer lo que querramos, así que bueno, vamos a llegar a casa, en un seán también, me causa gracia como lo lleva, es tipo, está pesadísimo el barril, y lo lleva ahí, tipo, vamos que sí, epa, bueno, no, bueno, ah, bueno, tú, vente para acá, no sé qué me pasó, eh, por qué lo soltó, estaba demasiado pesado, y le dolía la espalda, seguro, así que bueno, me gustaría ir para la zona de nieve, pero no sé si conviene o no, ya que bueno, no estamos equipados para justamente ello, pero lo que sí, vamos a hacernos con otro lobo más, y me ha gustado esto, el tema de los lobos, eh, ahí está, yo creo que le llama a los otros lobos, o no tengo ni idea, ole, venga, venga, le damos dos golpes, tres, ah, casi cuatro, huépale, y matamos, ah, y sí, sí, la verdad que el tema de la mecánica de lucha, es muy fácil hasta el momento, ya que no nos hemos topado con un monstruo más grande, eh, que se supone, como les estaba comentando antes, que hay monstruos más grandes que estos, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero de momento, bueno, vamos a recorrer aquí un poco el lugar, vamos a ver en nuestro alrededor, que podemos llegar a encontrar, he visto fuera de cámara, que podemos llegar a encontrar cuevas, entre otras cosas, así que si llegamos a encontrar una, podemos ir en el próximo día, por aquí ovejas, no sé si el tema de los cultivos va variando, según la zona que nosotros vayamos apareciendo, es que me suena mucho esto al arc, que básicamente siempre juegas al mismo mapa, ojo, bueno, nueva planta que no encontramos por aquí, pero como les estaba diciendo, el tema del arc que siempre juegas en el mismo mapa, básicamente todas las zonas son idénticas, y nada más creas un mundo, vuelves a jugarlo, y así sucesivamente, y hombre, vaya, no digo que está mal, está bueno el arc, me gustó, pero bueno, como no hubo demasiado apoyo en el canal, no lo he vuelto a traer, pero si veo como lego que le gusta a la gente, entre otras cosas, opa, bueno, esa de gratis o no, lo voy a seguir trayendo, ah, lo esquivé mal, fue mala mía, ahí está, toma, 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 y muerto, perfecto, ya no estamos haciendo a los lobos como si nada, como ven, tenemos por aquí más comida, y esto es épico, esto es común, y esto es épico, coméntale para curarte, bueno, es que básicamente esta valla supuestamente es la leche media, lo que voy a hacer es cambiarme de momento por las antorchas, ya que está anocheciendo, no me quiero morir por aquí, tenemos un lago, ok, y vamos a explorar un poco la zona nevada, no sé si esto nos renta o no, pero bueno, la curiosidad mató al gato, y así somos nosotros, así que vamos a echarle, ojo, hay personas por aquí, recogemos esto de aquí, y lo que voy a hacer yo, es colocar esto por acá, ole, toma ya, uy no, es que, es que, ok, es que, uy, la leche media que son para matar estos, son durísimos, ¿no? uy, me ha dado, me ha dado bien, vamos a ver, cométele, ok, me cura bastante, desubicado, metí a piedras, bueno, retiro lo dicho, vamos a darle con el hacha, oh bueno, me esquivó, el tema del lobo, este es un nuevo enemigo, eh, uy no, es que, me saca dos, ¿qué es esto? ok, vamos a comer, el campamento, no, no, vienen todos, ok, de momento, vamos a, irnos nomás, pasamos de aquí, uy, what, me acaba de tirar uno, una flecha, no, 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 sí, sí, bueno, bueno, esto cada vez, no puedes esprintar, te falta energía, no pasa nada, tú tranquilo, dale ahí, de momento estos son demasiado fuertes para nosotros, deberíamos avanzar un poco más antes de luchar con ellos, pensé que iba a ser algo más sencillo, pero ya cuando se junta 4 o 5, bueno, bueno, ya es demasiado para mí, pero la verdad que esta comida está muy buena, eh, la comida esta te sube bastante, te regenera rápido, eh, está, está bueno, está bueno, de momento nosotros lo que vamos a hacer es irnos derechito a casa, que ahí adelante se encuentra, así que vamos para allá, y con esto ya tendríamos nuestro pueblo creciendo, ya tenemos también una cocina para cocinar, básicamente, lo que se hace ahí, una buena parrilla, en donde podemos hacernos unos buenos huevos, por aquí vamos a acariciar este, ahí lo llevas, dame un huevito, perfecto, tú también, ahí ven, ven, bueno, la bujada ahí, te lo regalo, no pasa nada, eh, vamos a seguir, y por aquí ya tendríamos nuestro pueblo, que con esto y un bizcocho, ahora sí nos vamos a hacer el tema de la mesa de hilos, no sé si es para eso o no, de momento le vamos a echar un vistazo, y aquí tenemos alguien nuevo, habla con miausculos, sí, soy miausculos, y sí, sé que has oído hablar de mí, este sitio es bastante nuevo para mí, así que siempre es bueno ver una cara conocida, mañana tengo mucha tarea cazando arañas, así que me quedaría a dormir esta noche en tu pueblo, bueno, necesitamos otra cama más, que no se diga más, tranquilo, que te hacemos una camita por este sitio de aquí, vas a dormir al lado del otro, ver, por acá, dejamos un buen espacio, y ahí lo llevas, y esta cama la asignamos a, 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 vente para aquí, que te he hecho una cama, hombre, no sé ni cuánto tiempo llevo ya peleando contra brutosaurios, ojalá poder instalarme en algún bonito pueblo de por aquí, eh, bueno, vivir en mi pueblo, claro que sí, puedes quedarte, perfecto, le asignamos una cama, perfecto, listo, ya se supone que con esto y un bizcocho, eh, no, no quiere, o qué onda, qué pasó, qué pasó, ten cuidado con las, vamos, vale, vale, vive en mi pueblo, sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo, continuar, tu pueblo no satisface mis necesidades, ah, ya sé lo que quieren, había dicho que lo que le gustaba a este es básicamente algunos muebles, entre otras cosas, así que bueno, vamos a hacerle por aquí una mesita, o no sé qué es esto, una silla, no, porque le gusta subirse en lugares, eh, no tiene suficientes recursos, ah, necesita, bueno, bueno, lo que necesitamos para construir esto, eh, algo más, mmm, papapá, no, bueno, vamos a hacer esto nomás, tampoco exageres, vamos a colocarle como una mesita de luz por esta zona, y con esto ya se supone que se podría quedar, no, a ver, vente, no, ahí, hablamos, miau, muchos árboles como estos significan mucha madera que podamos usar para construir, vive en mi pueblo, sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo, tu pueblo no satisface, bueno, bueno, es que va a necesitar más lugares para trepar, es que tampoco es que tengo muchas cosas, a ver, te puedo hacer una silla, para ello necesito más madera, así que vamos a recoger un poco de esta madera de aquí, directamente, pim pam, ahí lo llevas, por aquí más, tranquilo, que el tema de la madera se supone que vuelve a crecer en el alrededor, según lo que estuve echando un vistazo, así que bueno, por aquí hacemos dos tablones, ahí lo llevas, y con esto, bueno, es que se pone ahí, no sé si quiere una casa aparte o no, ya me lo dejan, bueno, yo me acuesto a dormir, así somos nosotros, por aquí no tenemos nada nuevo para hacer, por aquí tenemos los cofres, que de momento hemos ido agregando más cositas, me gustaría, sí, eso sí, hacer lo siguiente, esto de aquí, necesitamos ocho tablones, más de ocho maderas, cinco varas, bueno, vamos a ir de a poco, por aquí primero, vamos a recoger esto, y ahora sí, si podemos hacer la silla, y se queda, sería genial, si no se queda, bueno, lo lamento, hice todo lo posible, pero, de momento, es esto lo que tenemos, si te gusta bien, si no, no, así que vale, vivir en mi pueblo, en mi papá, ah bueno, el nivel del pueblo, puede que si mejoras el nivel del pueblo, cambie mi opinión, ah, necesitamos también mejorar el nivel del pueblo, y esto necesitamos tablones, diez tablones, ah, tampoco es mucho, eh, vamos a venir aquí, vamos a farmear un poquito, como si no hubiese mañana, diez tablones, esto se hace de nada y menos, de momento, han matado un esqueleto, ni cuenta me he dado, hacemos tablones, necesitamos, nueve, bien, vamos a ir a recoger un poco más, y si mejoramos el nivel, se supone que ahora sí, se podría llegar a quedar, ahora, otra cosa que me gustaría, es combatir con un poco, un esqueleto, vamos a ver, voy a echar un vistazo, si somos fuertes o no, me imagino que sí, ojo, mira, mira tú, ojo, dos huesos, que recogemos, por aquí, a ver, pum, toma ahí, ole, 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 ahí está, bueno, son más o menos los esqueletos, lo más tocho yo creo que es el tema de la gente del pueblo, bueno, ah, vienen todos a ayudarme, está chulo esto, eh, ah, sí, o sea, si entra el pueblo, me ayudan a atacar, ah, está bueno, está bueno, este es un árbol creo, ah, este es un árbol de valla, bien, vamos a tumbar estos árboles también, y con esto ya tendríamos, creo yo, para aumentar el nivel del pueblo, que estaría bastante bien tenerlo en un buen nivel ya, por lo menos nivel 3, y cuánto llevo grabando, casi 30 minutitos, nada mal, por aquí, tenemos 7, ya está haciendo, eh, por aquí necesitamos hacer esto, no, miento, porque me falta todavía otro más, guapale, vamos, vamos, ataquen, ataquen, bien, ya estamos cada vez más fuerte, tranquilos, fíjate aquí, tenemos arbolitos pequeños, y esto luego crece y vuelve a florecer, así que bueno, tenemos básicamente ahí, madera infinita, así que de lujo, así que nos venimos por aquí, ahora sí, pam, mejorar pueblo, y mejoramos, nivel 3, nada mal, y esto y un bizcocho, si venimos por aquí, le damos a continuar, vale, vivir en mi pueblo, sería muy agradable poder quedarme nueva, ¿hay algún hueco para dormir? si lo hay, perfecto, siéntate como en casa, listo, tenemos otro más viviendo en el pueblo, que aquí estaría la cama, como ven, le hemos colocado un par de banquitos, nada mal, y a su vez, ahora se supone, que tendríamos más cosas para craftearnos, o se me hizo, no sé si por aquí tenemos algo para craftear, nada nuevo, por aquí tenemos, nada de momento, ah ok, nos dieron murallas, está bueno, por aquí más cositas, tenemos luz, ah podemos hacer, ah para esto sirve la fibra vegetal, bueno bueno, por aquí tenemos más cositas, basicas, tabla de cortar, tabla de cortar, está bueno, está bueno, ok, está bueno el juego, la verdad que me encanta, así que de momento, vamos a hacernos esto ya para finalizar, necesitamos 8 tablones, nos metemos por aquí, 8 tablones que son justo lo que tenemos, y aparte necesitamos encontrar, encontrar otros 8 más, bueno estamos farmeando pico a los locos, ya tenemos otro pico más, vamos a hacernos con este de aquí, toma toma, ole, perfecto, bien, ahora, donde podemos ir a talar un árbol, bueno, por aquí, ole, bueno el tema de la lucha está buena, está bastante bueno, vamos a ir a talar un poco más lejos, porque ahora si ya estamos medio que protegidos, ya no me preocupa mucho, el tema de estar peleando con un hacha, tener una buena espada, la verdad que siempre se agradece, así que bueno, derribamos esto de aquí, juntamos también un poco de fibra, y madera, eh, ¿cuánto de madera tenemos? 8, no, casi, por aquí sí, vamos a juntar un poco más, por si lo llegamos a necesitar, es que hay una banda de esqueletos por ahí, en esa zona, de momento vamos a alejarnos, y, bueno, ya el pueblo lo vamos aumentando, nivel 3, nada mal, y también, eh, ¿qué necesitamos? tenemos ya madera suficiente, bueno, para de madera, necesitamos otras 8, ok, eh, recogemos esto cuando termine, ahí lo llevas, necesitamos, ¿cuánto? 5 habíamos dicho, vamos a cambiar, aquí ponemos 5, yo creo que con 5 estamos, a ver, sí señor, y necesitamos, ah, tenemos justo la madera, 5 de madera, bien, 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 ya con esto ya tendríamos, así que esperamos que se haga esto nada más, y con esto ya tendríamos para hacer todo, por aquí voy a dejar algunas cosas que no nos estarían sirviendo, por ejemplo, esto, la carne, este sitio me está dando ganas de colaborar, y buscar un trabajo, dime cómo puedo ayudarte, eh, tengo ganas de, hablemos de tareas, bien, claro, necesitas, bueno, vamos a explorar, ayuda al pueblo, tareas de recurso, ojo, esta idea está bueno, reúne recursos cercanos, ok, listo, bien, bien, perfecto, bien, se supone que ahí va a ir yendo a trabajar, vamos a recoger esto, y ahora sí tendríamos los materiales justos para hacernos esto de aquí, que esto calculo yo, que lo puedo colocar tranquilamente por este lado, que de momento no nos va a servir mucho, ah, sí, ojo, aquí está el hilo de seda que necesitamos, que para ello debemos matar arañas, también el cordón, fibra vegetal, ah, ah, cordel, ok, bueno, varias cosas se puede hacer, la verdad que el juego está bastante chulo, eh, ¿qué haces tú aquí? ¿hablar? Ten cuidado con las alimañas ahí fuera, a veces aparecen cuando menos te los esperas, ok, adiós, bueno, él se pone a trabajar tranquilamente, la verdad que está bueno tener gente en tu pueblo, si tampoco te sientes muy solo en tu alrededor, que a veces, bueno, la soledad llega a matar un poco, y aburrir, y tener gente aquí en el pueblo, está guapo, eh, ¿qué pasa? que con esto, semilla de valla, subidón, y esto de aquí es, a grano de maríz, eh, se me hacía que eran diferentes, pero bueno, yo estaba intentando ahí, colocar todo en el mismo lado, por aquí vamos a colocar, la de seda, que tenemos bastante, y ya que estamos por aquí, vamos a hacernos un poco de la carne cocinada, por lo tanto, la seleccionamos, y ponemos todo, claro que sí, a cocinar, ya que más o menos nos sale gratis, ¿por qué no? tenerlo por aquí, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, casas, podemos hacer todavía las mismas que tenemos, por aquí podemos hacer escaleras, una cantidad de cosas increíbles, fíjense todo lo que tenemos para construir, tenemos más cositas por aquí, bueno, muebles, a no más poder, podemos decorar la casa como nosotros querramos, y la verdad que está bueno, por aquí también podemos hacer, bueno, esto podríamos llegar a hacer, pero de momento como no sé para qué sirve, tampoco me voy a preocupar, tenemos por aquí nivel 3, dos señores aldeanos, y de momento lo que necesitamos, es tener, bueno, 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 para lo siguiente ya, se complica un poco, pero bueno, esto lo voy a tener listo para el siguiente episodio, de momento, en este, hemos hecho una cantidad de cosas, por ejemplo, por aquí ya podemos comer carne cocinada, que esto siempre se agradece, por lo tanto me coloco por aquí, le doy click de hecho, y esto me sube una cantidad de alimentos, se supone, ojo, bueno, sí sirve, además me da dos corazones extra, esto me está gustando, porque para las peleas o algo, ocupar carne cocinada está bueno, ya que te da dos corazones extra ahí, y te puedes enfrentar a cualquier enemigo, la verdad que me gustaría también conseguir, una mejor espada en algún futuro, para poder más que nada luchar con los hombrecitos de allá, también he visto que hay ballestas y arcos, por lo tanto, por ese tema, también sería bueno craftearnos en un siguiente capítulo, esas herramientas, para luchar desde lejos, y no desde cerca, ya que desde, ay, que me duelen los oídos, ah, ha aparecido este, ok, a ver, vamos a ir, porque me estaría interesando a ver dónde me lleva, y a ver qué podemos recoger, de momento, espero que no sea lejos, ya que estaba finalizando el episodio, pero bueno, si me aparece por aquí, por qué no ir a verlo, no, así que vamos a seguirlo, a ver hacia dónde nos lleva, de momento, pim pam, subimos la montaña, eh, bueno, ya veo que vamos a encontrarnos sí o sí con lobos, y de momento la espada la tengo bien, así que de momento, si nos enfrentamos a dos lobos, calculo yo que estaríamos bien, y de momento, ah, un cofre, ah, acá está el cofre que queríamos abrir antes, y no podíamos, pero ahora sí, bueno, esto ya no es rival para nosotros, abrimos el cofre, claro que sí, ah, bueno, grano de trigo, semilla de frambu... bueno, tampoco es la gran cosa, ¿no? por ser un cofre como estos, parece un cofre súper tocho, y al final te da una papa y media, ¿no? pero bueno, de momento se agradece, así que volvemos hacia nuestro pueblo, pero de momento, mientras me estoy dirigiendo al pueblo, que se encuentra allá, bueno, bueno, ya nos encontramos con un lobo, eh, dos, bueno, de falta una, dos, no pasa nada, eh, vamos a intentar hacer esta pelea antes de finalizar, ya que podemos, le damos a este, le damos a otro, eh, pali, vamos a luchar contra uno, y después le damos al otro, este está a punto de morir, no, no corras, vente, uy, tú muerto, perfecto, ahí el siguiente, esto ya lo hacemos, ahí, bueno, casi, ¿quién dice casi? casi, ahí está, lo esquivamos, ahí muerto, perfecto, como le dije antes, este bicho ya no nos hace nada, de momento, no ha pegado dos moriscos, pero bueno, como también tenemos carne para recuperarnos, nos subimos dos corazones, como si nada, y esto sigue, y sigue mejorando, cada día más, la verdad que estoy totalmente viciado, me gustaría también ver, un poco el tema de la construcción, por este mundo, voy a jugar, por lo tanto, capaz, en un mundo aparte, probando ciertas cosas, y si logro hacer algo, en el siguiente capítulo, le voy a estar enseñando, también otra cosa que me gustaría, es acariciar una oveja, ¿me deja o no? Ah, si podemos acariciar también, a las ovejas, y que me da, lana, me imagino, oh, si, lana, ok, no sé para qué sirve, pero bueno, bienvenido sea siempre, tener allí, un chingo de ítems, que no sabemos para qué sirve, y seguramente, en el próximo día, vamos a buscar más cosas, que no vamos a saber, aún, para qué nos sirve, pero nosotros somos así, vamos coleccionando cada vez, un poco más de objetos, así que bueno, lo dicho, espero que les haya gustado, un montón, este capítulo, no hemos hecho muchas cosas, pero a la vez, hemos avanzado bastante, como por ejemplo, hemos subido al pueblo, a nivel 3, tenemos nuevos habitantes, le hemos colocado las camas, a su vez, hemos hecho distintas cosas, por ejemplo, dos cofres, una parrilla, nuevas máquinas, así que estamos avanzando, un montón, así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado un montón, y nos estaremos viendo, hasta, una próxima entrega, y vamos a ponernos todos a bailar, porque sí, así somos, así que bueno, nos vemos, hasta un próximo video, chao, chao, adiós, vamos a ir, a darle con la música,